¿Este es el tuite de ahora? En todo el mundo, ¿no? Sí, miren lo que puso este Marcelo Open, de mí, ¿eh? Está hablando. Para que lo escuchen ustedes que están en su casa. De Jorjito podemos decir que extorsiona, que la vaguita inventando giras, que es cornudo, pero debemos destacar que adoptó dos hipopótamos. ¿Acaban de escuchar? Se lo vuelvo a leer. Ay, qué cerro. Marcelo Open, la cuenta es arroba Marcelo Open. De Jorjito podemos decir que extorsiona, que la vaguita inventando giras, que es cornudo, pero debemos destacar que adoptó dos hipopótamos, y esas dos caritas. Él está esperando que yo lo putee, que diga barbella. No voy a decir nada. ¿Esto es un abogado? ¿En serio? No, es... ¿En serio? Yo lo conozco, Marcelito Open. Te conozco, Marcelito. De todas estas cosas, las tres primeras son tuyas. Las tres primeras son tuyas. La última nunca va a poder ser tuya. Porque no tenés las pelotas, no tenés los huevos, no tenés el coraje para adoptar. Porque no tenés cariño, no tenés amor, no tenés... La de extorsionador, lavador de guita, y cornudo es una autodescripción. Que me parece muy bien que te la hagas. Ahora, tratás a mis hijos, a mis hijas de hipopótamo. A dos mujeres estás tratando. Eso es violencia de género. A dos mujeres estás tratando de eso. Seguramente vas a conseguir con esto que los tres, cuatro, que te aplauden, te aplauden. Pero seguramente vas a tener una cantidad enorme de gente que te va a putear. Estás muy nervioso. Esto es de nervioso. Esto es de nervioso. Te atacás a mis hijas, que además son dos mujeres. Eso es violencia de género. Bueno, espero que aquellos que lo aplauden, en esta se abran, ¿no? Porque se están dando cuenta a dónde llegó el límite de esta persona. Está muy mal. ¿No? ¿Qué le está esperando? Yo lo puté, diga todo. Porque además, perdón, Jorge, los amigos se eligen. Sí, claro que se eligen. Y sabes qué... Yo creo que en la adultez elegimos a los amigos. Y estás al nivel de a quién elegís. Exactamente. Te ponen el mismo nivel. Por eso insisto en ciertas amistades. Porque eligen de manera adulta aplaudir, avalar, acompañar de manera absolutamente consciente y adulta. Entonces, quienes son amigos de él, como muchos abogados, muchos de ellos del tipo mediáticos, bueno, aquí está. Los amigos, ya dimos los nombres acá, espero que sus amigos salgan a repudiar esto, ¿no? Bueno, por ejemplo, Ana Rosenfeld, por ejemplo, digo... Ana Rosenfeld, ¿sabes? Anita, vos sos amigo de este tipo. Por ejemplo. Anita, estás defendiendo a las mujeres. Esperó ver un repudio tuyo, ¿no? Bueno, los ejemplos podrían ser muchos. Algunos... Mirá, este es uno de los viejos. Soñé que Torchia era atrapado por ISIS, mirá. Sí. Desde enero de 2015. Desde enero de 2015. La verdad, es increíble, ¿no? Cómo... Quiero decir esto. Cuando uno dice estas cosas, en realidad se está describiendo a sí mismo. ¿No? Me encantaría que alguien estrangule a Franco Torchia si no puedo hacerlo yo. Pero él lo puede hacer, es raro que no lo haga personalmente, ¿no? Arrancó el 2015 y el muerde almohada de Franco Torchia sigue vivo, empezamos mal. Es raro, ¿no? Recomiendo morder almohadas. Sí, está bien, cada uno hace. A vos te hace feliz. Y tú estás de paz. Pero digo, de todas maneras esto lo describe a él, en realidad. Sí, obvio. Cuando hace ese tuit, a mí no me describe porque nada de eso. Ya muchos han dicho eso, sin ir más lejos, Nancy Passos, que tuvo que pedirme disculpas, públicamente, por todo lo que dijo. Seguramente, Open va a seguir ese camino. Porque ya tengo antecedentes de, cada vez que me atacan, digo, va a la justicia y comprueben lo que dicen. Nadie lo puede comprobar. Pero meterse con dos menores. Mujeres. Habla de la... Habla en realidad, Open, te estás describiendo vos. Este es Marcelo Open. Discrimina a las mujeres. Ejerce violencia sobre dos mujeres, que son dos menores, además. Este es el señor Marcelo Open. Le digo, por si lo ven en la calle, sepan quién es. Este es Marcelo Open. Qué impresionante. Discriminador de mujeres, de menores, se mete con el físico, pero se define al... Bueno, hay que comprar un espejo, ¿no? Ay, Dios, no puedo creerlo. Es duro, es muy fuerte. Obviamente, lo vamos a llevar a algún plano esto, a otro plano. Bueno, tengo cierta gimnasia en esto. Así que, esta vez... Pero, para que quede claro, se defina el mismo con esto. No hace ni falta contestarle. Porque cuando vos lees eso, alguien que habla así de dos chicas, estás hablando de vos mismo como la clase de persona que sos. En clase de persona, punto suspensivo, vos en tu casa ponele el nombre que se te ocurra. Bueno, todo eso que a vos se te está ocurriendo, es él. Es él. Lamento mucho, en vez de bajar esto, porque acá está Franco denunciándolo, está denunciado ante la justicia, hace todo lo que hace, redobla. Y se mete con dos menores mujeres. Lo que hace es que le desee un acto aún mayor de cobardía. ¿No? Aún mayor de cobardía. Todo lo que dice de mí, en realidad, se está definiendo él. Es su definición. Pero acá lo tienen. Este es Marcelo Open. Espero que los amigos tengan la dignidad ahora de alejarse. Por lo menos, no te digo físicamente, no lo van a hacer, porque le deben tener miedo, además. Pero marcar un límite. Ana, vos tenés que marcar un límite acá. Si no, no vas a poder defender más mujeres. No podés defender a Victoria Banucci. Hoy, Ana Rosenfeld, vos no podés defender a Victoria Banucci. No podés tener un amigo que hace lo mismo de lo que sufre Banucci. No podés, éticamente, moralmente, no podés. O dejas de defender a Banucci, o te quedás del lado de los agresivos y de los que están ejerciendo violencia de género. Lo que hicieron con mis hijas es violencia de género. Es violencia de género. Claro, igual ya está la captura hecha. Sí, claro. Está la captura hecha. Ahora, esto, ¿sabés qué? Es un hombre nervioso. Se calentó y escribió esto. De todas maneras, no se justifica el nerviosismo. No. Porque es lo que piensa. No. Es lo que piensa. Sería como... Lo que pasa es que lo largó. Sería como volver a hablar de crimen pasional. Claro, no, no, no. Esto es lo que él piensa. No es por violencia. Él piensa de mi esto y de mis hijas, que es lo peor. Él piensa esto. Ahora, se dio cuenta de la burrada que se mandó y lo borró. Marcelo, sos esto. Sos esto. Te definiste solo. No hace falta agregar nada. Esto es Marcelo Open. Esto es lo que estás leyendo ahí. Es Marcelo Open.